Han habido muchos comentarios sobre la intimidación a los votantes en estas elecciones. La intimidación a los votantes va en contra de la ley federal. Es improbable que pase, pero hay que saber identificarla. La intimidación al votante es confrontaciones agresivas sobre la calidad de los votantes, su ciudadanía o su récord criminal. Personas que se hacen pasar falsamente por funcionarios electorales. Difundir información falsa sobre los requisitos para votar, como usted necesita hablar inglés, eso es falso, o usted necesita una identificación con foto, eso también es falso en la mayoría de los estados. Hay que poner atención a letreros falsos que puedan decir que hay fraude electoral y que serán sancionados por eso. Y el acoso, especialmente a la gente que no habla inglés o a la gente de color. Los supervisores electorales están ahí para proteger tus derechos, no para intimidarte. Ellos deben estar certificados y entrenados por algún candidato o por algún partido. Usualmente se les permite estar dentro de un colegio electoral, mientras que los observadores no oficiales no pueden estar adentro. Pero no pueden entrar a una cabina o caseta de votación y tampoco pueden interactuar con los votantes. Nadie puede prohibirte que votes porque no hablas inglés. Tú tienes derecho a traer un traductor, pero no puedes ser tu jefe ni el jefe de tu sindicato. Nadie puede impedirte el paso si tienes alguna discapacidad o si eres una persona mayor. También puedes traer a alguien para que te ayude a votar, pero recuerda, no puedes ser tu jefe ni alguien de tu sindicato. Si alguien cuestiona tu calidad para votar, tú puedes hablar con un representante electoral. En muchos estados incluso puedes presentar una declaración que indique que estás calificado para poder votar y después emitir tu voto. Si sospechas de casos de intimidación al votante, puedes llamar al 1-888-V-Y-VOTA. ¡Gracias!